¡Yepa! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos al nivel del mar. ¡Ja! Más o menos. Bueno, hemos subido un poquito. A ver, señores, ¿a qué altura estamos? A nada, al suelo, al suelo. ¿A cuánto? ¡4.300! ¡Pero qué decir, la concha! ¡Vamos! Esta es probablemente la vez que hemos estado más arriba. ¿A más altura? Sí, sí, incluso por separado. ¿Y va a ser la última? No, no, no. ¿Hacemos algún spoiler? Eh, venga, va. Pues que no sé qué se puede contar y qué no. Eh, vamos a subir más alto que cualquier montaña europea. Algún día. Algún día cercano. Cercano. Bastante cercano. Cercano. Con lo cual va a haber que entrenar y parte de ese entreno será... En torno. Ya no os estoy diciendo demasiado ya. Ya está, ya no hemos dicho. Venga, va, ya... Venga, like al vídeo si queréis que os contemos. Hostia, es que si le digo lo otro ya... Mira, solo haré una cosa. El tren y media ha pasado por el corto. Ya está. Luego es que esas nubes no nos cojan a nosotros. Ah, vale, bien. Sí. Muy bien. Pero si nos persiguen, bajamos corriendo y ya está, ¿no? Si nos persiguen, sí, solo nos debemos de cagar de frente. Hazle de Sherpa. Así es, sí, sí. Por eso le traigo. Vamos. Venga, espera, espera que me cojo. El tren, el tren. Uy, yo el tren conozco otra cosa como el tren. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want you to notice. When I'm not around. Cause you're so fucking special. I wish I was special. Rucu Pichincha. Rucu. Pichincha. Rucu. Se llama Rucu Pichincha. ¿Por qué haces? Rucu Pichincha. Rucu Pichincha. Bueno, no, no, se llama así. Pero a ver, a ver, algo hay que inventarse. ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. Nosotros estamos a unos cinco. Uh, cinco. Por el culo te la inco. Oye, si quieres llamo a mi abogado. El que tengo aquí colgado. Este le gusta el nueve. Ay. Tu oca se me mueve. A ver. ¡Qué rico! But I'm a queen I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here Whatever makes you happy Whatever you want You're so fucking special Lo que no sabéis es que yo voy aquí corriendo y tenemos a Horatius aquí atrás con la Osmo Horatius tú haz ver que no estoy grabando ni nada, es muy profesional todo Se me ha caído la pizza abajo Sí, han mirado como diciendo, como se le haya caído de verdad le pegamos de hostias Horatius, ojo, ojo, que aquí hay un poco de desnipo Horatius, no me tires nada, aquí abajo no, eh Aquí abajo, nada de nada Venga, va, sí, por favor Venga, tira la furgo Mira, mira, por ahí vienen Horatius y el Rucupichincha que están viviendo una historia de amor particular Horatius, vamos a cantarles la canción Rucucucucucu Vosotros buscáis la Pichincha Mira, mira, Kilian, a ver si aprendes Hostia, tanto Kilian, tanto de esto Horatius, eso sí Hostia, ahora lo entiendo, tú no te llamas Horatius Jornet Claro tío Joder, además corres con Salon Sí, sí, míralo, míralo Mira, corres, te diré una cosa Mira, que venga Jordi y se me va a saltar Eso, te lo digo de verdad Horatius Tío, bajas mejor aquí que ayer corriendo en el aeropuerto Joder, pero aquí en el aeropuerto iba a correr al aeropuerto Y aquí también, tío, que estamos a 4.300 Mira, mira cómo cae Uy, ojo, ojo No te me caigas aquí, eh No te me caigas, Rucupichincha Ay, 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 míralo, míralo Míralo Ay, ay, ay Que te atrope Uy, uy, uy Que me lo llevo Joder Corre mejor aquí el cabrón Que en la cinta que tenemos en casa de Tecnoshintu Sí, sí, la verdad que funciona muy bien ¿Habías visto alguna de estas o qué? Sí, sí, las había visto, pero eran pequeñitas y tomaban Ah, pues esta para vídeo y para foto ¿Qué tal por aquí? Muy bien ¿Bien? ¿Viste de dónde? ¿De Barcelona? De Barcelona Sí, sí, vine de un rato lejos Ah Pero bueno, para aquí, para subir un poco al Rucupichincha Hola, hola, hola Yo sí quiero agua Hola Por favor ¿Qué me estás gustando? Ay, ay, ay Que se me come la cámara o me come el dedo Míralos Hola 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 caballito Hola, hola Hola bonito Hola, hola, hola Gracias.